¿No es mal que mis dos compas se deseen después de dos cervezas? Que pedo, claro que no es normal Pues te puedes desear antes, o sea no necesitas de ninguna cantidad de cerveza Y más no más se diría que fuera beso de tres entre los tres compas ¡A ver los compas!